Lo que te traigo hoy te va a volar la cabeza. Quien más que menos trabajamos con rutinas en Photoshop tan interiorizadas que aunque lleguen tiempos nuevos, o bien no les prestamos atención o si lo hacemos, es de refilón. Me explico, tenemos a mano más de 71 herramientas con sus variables, pues la mayoría tiramos de las mismas continuamente. Hoy veremos una herramienta que es la reina hasta que ayer, como quien dice, fue destronada y que dicho sea de paso, aquí nadie le ha dado la menor importancia. ¡Abrrimos Photoshop! Veamos de qué van estas intriguillas de palacio. Tenemos esta imagen de una pareja de boda y vamos a limpiarla un pelín. Cositas como este coche, esta línea de aquí, etc. Bueno, aquí el 90%, si no más, haríamos lo siguiente. Activaríamos la herramienta pincel corrector puntual y pintaríamos, por ejemplo, sobre el coche. ¡Yay, ay, ay! ¡Primera cagada! Así no, eso es caca. Acabas de cargarte la imagen original. Venga, deshacemos esto y lo primero, siempre que vayamos a limpiar una imagen, es hacerlo con una nueva capa. La podemos crear haciendo clic aquí abajo y la llamaré retoque, misma menete. Por lo tanto, ahora hay una capa nueva que tenemos activada, es decir, que es en la que vamos a trabajar. La herramienta pincel corrector puntual seleccionada, nos aseguramos que el pincel es suave, que el modo es tan normal, que el tipo es según contenido y que, esto es súper importante, muestrear todas las capas está activado. Porque si está desactivado, al intentar corregir sobre la nueva capa, por ejemplo, este coche, como ves, no hace nada. Así que la activaremos haciendo clic en esta casilla. De manera que si ahora pintamos sobre el coche, ahora sí lo ocultaremos. De la misma forma, vamos a quitar más cositas. Recuerda que estamos trabajando sobre la capa nueva. Y vamos, que aunque parece que sí, que lo hace bien, pues no. Pues fíjate en este área de aquí, por ejemplo, que es que es una cagadita importante. El coche, pues ni fu ni fa. Este de aquí, bueno, tampoco era para tanto. Y en este otro área, pues también, un poquitín guarrete. Bueno, pues lo vamos a solucionar en un segundín. Antes, quiero explicarte una cosita con esta otra imagen. Aquí, digamos que quiero cargarme todas estas cosillas que andan por la arena. Recuerda, lo primero, crear una capa nueva sobre la que realizaremos los cambios. Que estamos trabajando con la herramienta pincel corrector puntual y que muestrear todas las capas está activado. Lo que sigue es pintar en el área que queremos corregir. Esta tumbona de aquí, y bueno, ni tan mal. Y estas otras dos de aquí, así. Y ups, fíjate tú, aquí tampoco queda tan bien. Y de esta forma que te voy a mostrar ahora, es cuando empiezas a flipar. Primero, deshago esto de aquí y ahora vamos a seleccionar la herramienta quitar. Y sí, que ya la conoces, que ya la viste y que ya te olvidaste de ella, porque no era la releche. Pero espérate que te vas a sorprender. Vamos poco a poco. Primero, una vez la activamos, nos aseguramos de que tenemos todos los parámetros bien. Tamaño del pincel, color y opacidad de la superposición. Muestrear todas las capas activado, porque recuerda que aquí también estaremos trabajando sobre una capa vacía. Y por último, a mí me gusta activar quitar después de cada trazo. Porque si lo desactivas y pintas para quitar, espera que haga el pincel más grande, mira, tip pro. Puedes agrandar o reducir el pincel con los corchetes del teclado. Pues lo que te decía, que si pintas para quitar con la casilla quitar después de cada trazo desactivada, cuando terminas de pintar tienes que aceptar el trazo. Y es entonces cuando te lo quitas. Bueno, pues visto esto, yo prefiero activar la casilla de quitar después de cada trazo. Y sigo pintando todas estas áreas de aquí. Y bueno, ni tan mal. Pues espérate, que esto va más. Y si me engorilo y quiero quitar toda esta área de aquí, tarda un pelín. Pero la herramienta quitar me lo hace realmente bien. Fíjate el antes y el después. Pero espera, que si volvemos a la imagen anterior, esa que había quedado chungueras, verás. Oculto la anterior capa de retoque. También le voy a crear otra capa vacía. Así podemos comparar. Pinto el coche. Pinto las líneas del suelo. El puntito del fondo. Y aquí es donde empieza el meneo. Fíjate que requete bien nos lo hizo la herramienta quitar. Años luz del pincel corrector puntual. Es que mira que guarrada, oye. Y si le echamos un ojo al resto, pues en mi opinión, muchísimo mejor la herramienta quitar. Pero claro, esto a priori podría parecer algo sencillito. Pues vamos a por algo que a priori parece sencillito y verás tú. Aquí tenemos esta parejita feliz con dos personas desenfocadas en el fondo. Digamos que queremos darle un toque original a nuestra imagen y que los perritos no lleven correa. Pues nada, ya sabes, capa nueva y trabajaremos sobre ella con la herramienta quitar. Y le metemos mano a todo lo que implique llevar correa. Y una vez lo tenemos, ¿cómo ves queda bien? Pues si hacemos lo mismo con la herramienta pincel corrector puntual, fíjate tú. Voy a meterle un viaje al cuello del perrico este y bueno, pues mira, para qué decir nada, ¿verdad? Pues venga, tiro esto y fíjate en el antes y el después con la herramienta quitar. Pero esta no es la única forma de utilizar la herramienta quitar. Podemos ir un pasito más allá y hacer lo siguiente. Nueva imagen. Y aquí empezaremos por activar una herramienta de selección. En mi caso, el lazo libre. Y voy a realizar una selección a toda la barandilla esta de aquí. Y así. Y bueno, pues ya lo tenemos. Ahora activaremos nuestra herramienta quitar. También le voy a crear otra capa vacía. Y pintamos sobre toda la área seleccionada. Y listo, barandilla quitada. Es decir, no te limites a utilizarla como a priori parece que hay que hacerlo. Es una herramienta que trabaja sobre los píxeles que pintes. Y si tienes la posibilidad de realizar una selección de la forma que sea y pintar, es más rápido y más sencillo. Y no, no queda igual con el pincel corrector puntual. Pero vamos, que te lo pongo aquí para que lo veas sin remilgos. Así. Que no. Que es que esto ya no es como nos lo habían contado. Cuando salió la herramienta quitar, era más lenta y engorrosa que el pincel corrector puntual. Pero desde las últimas actualizaciones, es una bestia parda. Tanto que puede competir en según qué casos, tanto con las otras como incluso con las que tiran de IA. Ejemplo viral. Tenemos a este perrico detrás de la verja, que me gustan a mí los canidos. Empiezo por crearle una capa para cada técnica. Así podremos compararla después. Una para quitar, otra para corrector puntual, otra para según contenido y por último otra para generativo. Esta es para que la veas aquí porque el generativo ya crea su propia capa, pero se entiende lo que quiero decir. Bueno, pues para seleccionar toda la verja, lo voy a hacer con un método que quizás ya conozcas. Pintar sobre una capa nueva las áreas que voy a querer seleccionar para después seleccionar el contenido de esa capa. Pero no lo explico, lo hago. Primero utilizaré un color que destaque para que me haga la vida más fácil. También le voy a crear otra capa vacía. Y de seguido pintaré de forma que cubra el área que quiero seleccionar más tarde. Esto lo acelero, porque para qué te voy a tener aquí entretenido. Y vale, listo. Lo que sigue es seleccionar el contenido de la capa donde tenemos todo este ver en general. Con control en PC, comando en Mac pulsado, hacemos clic sobre la miniatura de la capa para seleccionar su contenido. La ocultamos y vamos a lanzar primero la opción de relleno generativo. Como solicitud le pondré el famoso puntito a ver qué hace y... pues bueno, garra fatal, una buena mierder. Y si se lo digo a las bravas, pero en inglés, que es que a mí me funciona mejor este idioma, pues nada, remove fence, quitar verja y... más de lo mismo. Ah, que lo quieres en español. Venga, vale, pues lo ponemos en español. Así. Clic y... pues ya ves, nasty de plasti. Pues nada, descartada. Vamos a probar con relleno según contenido. Activamos la capa. Lanzamos relleno según contenido. Esto nos abre la ventana de relleno. Sí a todo. Venga, más rapidito. Y esto es lo que hay. Canta y no está correcto. Esto es así. Pues nada, probaremos con otra, con el pincel corrector esta vez. Esta es su capa, este es el pincel y este es el resultado más malo que el pequeño de los Dalton. Y por último, vamos a darle una oportunidad a la herramienta a quitar. Activamos la capa, nos trincamos la herramienta a quitar al hombro, pintarrajeamos y ¡zasca! No hay nada más que añadir, señoría. Queda claro que esta herramienta se ha pasado por la piedra a más de una, de dos y de tres. Así que de ahora en adelante, es mi más mejor herramienta. Y en las ocasiones que tiraba del pincel corrector puntual, como esta imagen de aquí, la dejaré hacer sus cositas y veremos qué tal. Porque no es para todo, no es para siempre, pero sí es mi primera acción. ¿A ti qué te parece? ¿Quedó bien? La pera limonera, vamos. Como este otro vídeo. Te lo dijo Magno de Fotolario. Suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.